Ayer presentamos en la Casa de América un primer producto de la Fundación Civilización Hispánica que se llaman los Paneles Hispánicos. Esos paneles tienen la memoria hispánica. Y la memoria hispánica es lo que ha hecho España en el Nuevo Mundo, no solo ellos, sino en conjunción con las gentes del Nuevo Mundo, a las que preserva gracias a los instrumentos españoles como las Reyes de Indias, la misión, las órdenes religiosas y demás. Bueno, esa es la memoria hispánica que verdaderamente hay que rescatar y hay que difundir. Y para eso están esos paneles, para empezar a que circulen por España, por Iberoamérica y por los Estados Unidos rescatando la obra de España y la obra hispánica. Estamos viendo en una imagen uno de esos paneles, cuéntanos de qué se trata. Bien, a ver si lo veo bien. Me parece que es las contribuciones o la civilización hispánica. Es que no lo veo bien. Correcto. Bueno, la civilización hispánica es nada menos que la construcción de una nueva civilización, algo que ni siquiera pudo hacer Roma, porque España romanizó América y Roma romanizó, digamos, toda Europa, todo el arco del Mediterráneo, pero no tuvo gente para mezclarse. Roma no la tenía, España sí, y con esa mezcla favorecida por las leyes de Indias, por los reyes católicos y los siguientes reyes, fomentó los matrimonios mixtos y se creó una raza nueva, una raza híbrida, mestiza, que es la civilización hispánica compuesta de 600 millones de personas. Esto es una hazaña impresionante, porque la civilización hispánica es una de las dos grandes con la anglosajona de la cultura occidental y, sin embargo, no lo sabemos ni lo valoramos ni lo difundimos. Y es una civilización que ha aportado contribuciones.